No porque traiga a mi gente, piensen que soy abusivo No piensen que soy muy grande, tampoco que soy chiquito Pero peleo aunque pierda Por lo que quiero y es mío Traigo mi cuerpo tatuado, números, fotos y nombres La gente que anda a mi lado, la mayoría son pelones Y con la gente que es gente Son amigos y muy nobles La droga no los asusta, siempre la traen en sus manos Las armas él bien maneja, pa' cobrar si deben cuentas Doy vueltas pa' muchos lados Y no soy trompo de cuerda Quiero tomar un buen vino y que no me falte el hielo Le tengo mucho cariño, me ha dado mucho dinero El número del 18 Es mi jefe y lo defiendo Mi padre es de Michoacán, mi madre es de Colorado Y yo nací en California, soy México-americano Varios me apodan de Scrapi También por bar y mentado Música Música ¡Gracias!